En otras informaciones, la policía de Miami Springs está pidiendo ayuda de la comunidad para encontrar a unos ladrones de paquetes que quedaron captados en cámara. En un video publicado por la policía, se puede ver a una mujer bajándose de un auto de color blanco y acercándose tres veces a la puerta de una casa, de donde recoge al menos cuatro paquetes y corre hacia el auto, que se aleja rápidamente del lugar. El video tiene fecha del 8 de julio, aunque la policía nos dio a conocer la dirección exacta de la casa donde ocurrió el robo. Cualquier información sobre este caso, llame a la policía de Miami Springs, 305-888-9711.